El Mundo Camino Pues imagínate a todo el mundo así, caminando Y de repente vienen militares así en la vida de la cuadra ¿Está prendiendo la luz? No Que huele we que pedo se quemo el foco no wey es un pedo el que te echaste ay wey yo no he comido nada tengo un chico se vuelve un chico ay wey es un chico que pedo a ver es el motor ay wey ya le brilla le brilla? tachín mierdón de guamana tachín mierdón tachín mierdón tachín mierdón sí ah bueno no 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 si me Es un rocillo, y zanahorias y zanahorias. No, pero igual es para... por algo de... factura, ¿no? Bueno, vamos a la casa y vamos a echarle ajo. Güey, sí, güey, porque está enorme este pedo. Me van a encontrar una brocha antigua. Pues me van a limpiar la primera vez. No, pero saca la cosa y... Bueno, no, no, esa para embarrarnos. Güey, ¿quién más no puede embarrarse? Ya está bien. ¡Bájale, bájalo! ¡Bájalo! ¡Bájalo! ¡Bájale! 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 ¡Ese es el hielo! ¡Bájale! ¡Aquí en chino me puché mojo! ¡Bien! ¡Mira, ahí está! ¡Ahí está todavía! correcto y le puso es guipro y casado pero Bueno, vamos a sacar la... Así, sí, sí. ¿No toco la mantera? Mejor me giro, ¿eh? Porque... ...en otro lado, ¿eh? A ver, te echamos ahí. Unas. Unas. Ahí. Está riquito, ¿eh? Sí, no, nada más. Si había mierda, ya la limpié con las manos. No, porque es de una pasada. Ahí queda hasta la orilla, nada más, y bájalo un peste. ¡Ja, ja, ja! Pero no para que pueda... Ah, está la vez que pueda. ¡Ja, ja, ja! La venganza de ese también. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! En un charco en la calle. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí se va abajo. Pues sí, que se va abajo. ¿Sí? ¡Fuck! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! Le quedan atrás, güey. A ver, no hace... No, no, no. No, 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 no. No hace nada, güey. No te la voltecá hasta ya en la esquina. No, no, no. No, no le quedan atrás, güey. No lo venían allá. Ya no lo pasaban. Ya ha ven. ¿De qué vultos le cayó, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Pero kilo? No tienes que mojarme tanto para este pedo. Pues te va a resumar este pedo. Esto ya está bien, ¿se me hace? A ver, a ver. No, dale el bueno, dale ahí como quiera. Ahí abajo, hazme, hazme. Y acá. Güey, si estaba prendida la luz, por eso estaba prendido ahorita, estaba apagado. No me dijiste que se metió un gato y cagó adentro. Güey, porque alguien nos traba y ha hecho una caca de él, güey. No, a ver. No. No, 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 no. Eh, güey, yo lo sigo viendo aquí y vivo cagando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Güey, está cagado todavía. Güey, está cagado todavía. Sí, ¿no? Sí, sí. Ótale ahí. No, no. No, 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 no. Sí, sí, sí. Gracias.